Sí, buenas tardes, buenos días, pero ya estamos a media mañana. Es lamentable la situación presentada aquí en la sala de capitulación, específicamente con el secretario del Consejo de Regidora de Santo Domingo de Norte, donde fue acorralado por un grupo desaprensivo de Santo Domingo de Norte y le fue despojado la llave de su oficina y su vehículo y amenazado de muerte, indigándole la palabra del traidor por haber estado activando a favor de Guido Gómez Más Arenado. En el proceso del domingo pasado. Nosotros reprochamos enérgicamente esa situación y hacemos responsables de su debido en este momento y estamos convocando de manera urgente al Consejo de Regidores para las 2 de la tarde en el Consejo de Regidores. Procederemos de manera formal y judicialmente a creyarnos sobre esa situación.